¿Cómo yo podré olvidarte? ¿Cómo yo podré alejarme? Para dejar de querer es imposible, tan imposible ¿Cómo yo podré quitarme de este amor? ¿Cómo apartarme y tus heridas sanarme? Es imposible, tan imposible ¿Cómo podré continuar si no he podido? ¿Cómo podré simular este martirio? ¿Cómo? No sé cómo Siento que me estoy portando como un niño ¿Cómo voy a controlarme? ¿Cómo yo puedo arrancarme? De tus ojos despegarme es imposible, tan imposible ¿Cómo podré continuar si no he podido? ¿Cómo podré simular este martirio? ¿Cómo? No sé cómo Siento que me estoy portando como un niño Y soy un guillete de papel Que cuidas en tus brazos solo por un rato y no dejas caer Y estoy derramando mil lágrimas Sintiéndome hasta lástima Y no te puedo querer Estoy desesperado por tu amor, por tu querer Estoy enamorado Y no te puedo creer ¿Qué voy a hacer? Tremenda desesperación Si, es la que siente mi alma Lo ves que no aguanta más Más mi corazón Cariño Apiérdate y traime la calma Estoy desesperado Por tu amor, por tu querer Por tu querer Estoy enamorado Y no te puedo creer ¿Qué voy a hacer? Si, enamorado Tremendo ilusionado Desesperado Y loca por ti Pensar que no puedo tenerte Esto me hace un infeliz Tremendo ilusionado 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 Música Desesperado estoy, si que estoy, enamorado estoy, no puedo controlar las ganas de quererte mas y mas, tan quiciado de amor esto soy, desesperado estoy, mira como estoy, enamorado estoy, fíjate si tanto te quiero, y a donde quiera que vayas, allá mis pitos yo voy Desesperado estoy, cariño, enamorado estoy, si sabes que estoy para complacerte, con ti de lo que quieras, lo que quieras te lo doy Desesperado estoy, mi amor, enamorado estoy, yo se que no me puedo ilusionar, después de todo, no te puedo amar Música 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 Música